¿Bueno? Sergio Hola mi amor Oye, te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños Porque sabes, acaba de llegar una amiga de Puebla y me invitó a salir con unas amigas Pero tú me dijiste que vendrías Sí, pero no puedo quedarme con ellos Tú me quieres lastimar Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y me dices ¿Cómo estás? Es un día especial Que te viera preparado Para estar solo a tu lado Pero tú no vas a estar Yo no quiero hoy pelear Yo no quiero hoy pelear Para que vamos heriendo Mejormamos tu viejo Y ya no, no salgo a más Pero esto no lo entiende Solo te amas quiere No te puedo controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendrán Que no vendrán Tú me estás esperando En este momento Ay, ya te dije que no voy a poder ir Por favor no existas Y si puedo mañana te llevo tu recal Y disculpame Te lo estás esperando Adiós Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver sufriendo Y me dices Que no vendrán Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Tú me quieres lastimar Tú me quieres lastimar Tú me quieres lastimar